A ayudar, saludos, buenos días. Muy buenos días a toda la audiencia de este programa. Un honor para nosotros dirigirnos a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por esta invitación a participar aquí en este programa. Bueno, las políticas preventivas de seguridad están en curso. ¿De qué se trata? Definir un perfil de qué se está haciendo y por dónde anda este trabajo tan importante para la nación. En el día de hoy venimos a hablar de los campamentos interinstitucionales de verano, Soy Capaz, que son una serie de actividades educativas y deportivas que se van a desarrollar desde el 7 de agosto y hasta el 20 de agosto. ¿Son campamentos educativos? Son campamentos educativos y recreativos. ¿Dónde se van a hacer? Tenemos diferentes sectores. Nosotros vamos a impactar los Minas Norte, que ya lo impactamos el 7 y el 8 de agosto. El Ensanche Capotillo, el Ensanche Espaillat, que lo impactamos 9 y 10 de agosto. Actualmente estamos en Domingo Sabio, en la escuela Domingo Sabio Fe y Alegría. Estaremos en Villajuana, en María Auxiliadora, en Las Caobas. Estaremos en Jaina y en San Cristóbal. ¿Qué se busca con estos campamentos? ¿Cuál es el propósito y al final de su jornada qué aspiran ustedes? Dos aspectos muy importantes. Uno, que esos jóvenes tengan un espacio de recreación sana. Y segundo, que nosotros podamos trabajar con ellos de manera preventiva aquellos factores de riesgo que hemos determinado están incidiendo en nuestras situaciones de seguridad ciudadana. Elsie, me parece extremadamente importante este ejercicio, porque siempre hemos estado hablando acá de que, claro, el tema de la seguridad es un tema de todos y un tema de largo plazo. Para ustedes llegar a diseñar este programa, ¿qué elementos tomaron en cuenta y qué generó que ustedes decidieran ir a esos sectores? ¿Por qué allí? Este, bueno, son, el propósito en sentido general es poder lograr un programa bien estructurado para tener escuelas abiertas. Entonces, el ejercicio inicial es este, hacer esos campamentos en esos sectores y ganarnos la experiencia de todos los elementos que tenemos que tomar en consideración para el éxito del programa de escuelas abiertas. ¿Escuelas abiertas qué es, Elsie? Escuelas abiertas es, tenemos carencia de espacios deportivos en ciertos sectores vulnerables. El Estado no tiene la capacidad económica de construir todas las instalaciones deportivas que necesitaríamos en función de la densidad poblacional que tenemos en todos los sectores. Entonces, las escuelas son, tienen espacios deportivos que están ahí y que estaban siendo subutilizados porque a partir de que ya finalizaba la jornada educativa, pues ya no eran utilizados por nadie. Entonces, el ministro de Educación, el ministro de Interior y Policía, hicieron un acuerdo de que las escuelas se iban a abrir. Sin embargo, no podemos abrirlas solo por abrirlas, sino se debe cumplir un objetivo. Entonces, hay tres aspectos que vamos a estar trabajando, que son el de cultura y ciudadanía, el tema de los deportes y las intervenciones preventivas de algunos factores de riesgo que inciden en la seguridad ciudadana. Entonces, este campamento agrupa unas 12 instituciones que estamos trabajando en el territorio y haciendo las intervenciones con los jóvenes. Hay un grupo de jóvenes que participan en actividades deportivas como equipo, se conforman unos equipos en cinco disciplinas diferentes. Están jugando básquetbol, están jugando voleibol, están jugando ajedrez, están jugando vitilla y están jugando fútbol sala como equipo. Entonces, hay otros jóvenes que participan en las intervenciones educativas que se han diseñado por cada una de las instituciones que forman parte. Y tenemos, hasta el momento, hemos impactado a 1,160 jóvenes en los cuatro días que hemos trabajado, entre 2 y 17 años. Los jóvenes han recibido formación en primeros auxilios, prevención de uso de drogas y alcohol, resolución pacífica de conflictos, resolución de conflictos en el ambiente escolar, manejo de emociones, ecojuventud, planificación familiar, prevención y violencia a través de los valores, prevención del bullying escolar y prevención de embarazos en adolescentes. Hemos tenido 80 jóvenes que han participado en competencias de ajedrez, 160 jóvenes que han participado en competencias de básquetbol, 128 jóvenes que han participado en competencias de fútbol sala, 160 jóvenes que han participado en competencias de voleibol y 128 jóvenes que han participado en competencias de vitillas. Pero bueno, adelante, adelante. ¿Y qué edad tienen los niños, los jóvenes? O sea, ¿de qué edad, de qué rango estamos hablando? Entre 12 y 17 años. Ok. Entonces, tenemos también que todos los insumos deportivos que utilizamos para las competencias se quedan como donación en esos centros escolares para que esos jóvenes que pertenecen al centro escolar, pues puedan seguir practicando la disciplina deportiva. A propósito de disciplina, le vi llegar con una gorra, le vi como casi atleta, porque esta gorra tiene un mensaje ahí, ¿qué es lo que dice? Es la gorra y el logo del campamento que tiene y aquí tiene, bueno, la identificación. Para que ustedes vean, no fue que ella no fue hoy al salón, a todo lo contrario, tiene un hermoso pelo, pero es que ella está haciendo promoción a Soy Capaz, ¿verdad? No, y que antes, antes de llegar al programa ya yo estuve en la localidad donde estamos hoy, porque todo el equipo estamos ahí desde las seis y media de la mañana y hice un espacio para venir aquí y retorno allá nuevamente. Muy bien, esto está focalizado evidentemente para llegar a todos los rincones del país, está focalizado por regiones, por la ciudad capital, ¿cómo es esto? Bueno, este, vamos a llegar, sí, vamos a tener presencia a nivel nacional, priorizando los territorios vulnerables en temas de seguridad ciudadana, que son los intervenidos por la Estrategia Nacional Integral de Seguridad Ciudadana. Bueno, qué interesante esto, adelante. No, y me gustaría, por ejemplo, esos sectores van a lo más empobrecido, ¿verdad?, de la ciudad, la capital, ¿no hay pueblos del interior? Sí, cuando abramos el tema de escuelas abiertas, sí vamos a estar llegando a diferentes provincias, que son las provincias que están actualmente intervenidas por la Estrategia Nacional Integral de Seguridad Ciudadana. Ahí vamos a dar, las primeras escuelas van a estar en esos sectores priorizados. ¿Cuántos días ya llevan ustedes con el campamento? Hoy es el quinto día. ¿Qué es la impresión de los muchachos? ¿Cómo se sienten ellos de buscarle esos juegos ahora en vacaciones? Yo quiero escuchar esa impresión de esos muchachos que usted ha recogido. Sí, mire, realmente estamos coordinando eso, que los niños puedan hablar de eso, pero así, a manera de anécdota, ayer estábamos en presencia de una de las competencias de voleibol y se acerca uno de los niños por mi espalda y me dice, Rubia, ¿y entonces yo no te voy a volver a ver? ¡Ay, qué lindo! Y yo le digo, sí, claro que sí, nosotros vamos a seguir viniendo aquí al sector. Y me dice, no, ya yo investigué cuál es el calendario de los campamentos, yo voy para Villahuana y yo voy para Domingo Sabio también. Yo no me voy a quedar fuera. ¿Era él iba al campamento o para darle seguimiento a usted? No, él estaba participando muy activamente en el campamento. Y debo decir que ahora que usted lo menciona, qué pena que no le tomé el nombre a ese chico, pero lo voy a hacer a través de la directora del centro, porque es un joven muy conciliador. Déjeme decirle que usted sabe que en el territorio uno encuentra muchas situaciones álgidas que a veces se dan entre esos niños y él tomaba participación activa para acercarse a esos lugares donde él entendía que podía surgir un problema y fungía muy bien. Tiene dotes de liderazgo. Sí, realmente, ahí todo el tiempo. Liderazgo positivo. Sí, realmente. Y incluso en una... Tiene liderazgo y buena vista. Sí, también. Incluso en una ocasión que estábamos hablando... Cayó bien eso. Bueno, en una ocasión que estábamos... No, pero yo sé quién es ella para que no se pierdan. Estábamos distribuyendo el personal de seguridad en toda la instalación de la escuela y él estaba cerca, pendiente de lo que estábamos haciendo. Y hay uno de los policías que nos hace el comentario, Elsie, los niños que están aquí no necesariamente son tan ingenuos como tú pudieras pensar. Y me dice él por detrás, es verdad, Elsie, no somos ninguno santo, dice él. Pero realmente los niños han tenido muy buena impresión de lo que ha sido este campamento y ojalá que con el tiempo realmente podamos tenerlo en todas las escuelas y todos los años, como es el propósito hacerlo. Bueno, muy bien, Elsie López, qué bueno tener esta descripción tan oportuna, campamentos de veranos. Ella es la directora de diseño e implementación de políticas preventivas de seguridad ciudadana. Si usted a su sentimiento le pone esa categoría de emoción que la puede dar una canción de esta naturaleza con esa entonación, con la vibración de su voz, es súper interesante. ¿Qué le parece a él si Lucho Gatica, el bolero? Completamente de acuerdo con usted. De hecho, ese es uno de los temas que más nos preocupa hoy en día. Y sin duda alguna, un artista de esa categoría, esa melodía, esa letra, realmente inspiran mucha paz, mucha tranquilidad y realmente generan un sinnúmero de emociones que solamente pueden promover la productividad y... La inspiración. Y la convivencia pacífica, que es lo que más buscamos hoy en día. Y pienso que la salida de este tipo de música o que predominen en los medios de comunicación ha influido bastante en la situación que tenemos ahora. Escuchándote, a propósito de estos campamentos y escuelas abiertas, ¿qué piensas tú, Elsie, de este género urbano, de la lírica? ¿Y qué te dicen los jóvenes? Porque tú tienes un contacto directo y muchas veces escuchamos a la gente quejarse de ese género y de las líricas, pero no escuchamos a los jóvenes. O sea, no escuchamos ahí a lo que ellos piensan directamente. Mira, es con lo que han crecido y es lo que han aprendido. A nosotros nos gustan otros tipos de música porque lo aprendimos y porque vivimos con ella. Lo que nosotros tenemos que llevarle a esos jóvenes es que ellos conozcan y que vivan, justo como decía el señor Luis, en esa emoción que generan otros tipos de música. Por eso pienso que debemos inspirar que otros tipos de música también predominen en los medios de comunicación. Ustedes no lo están inculcando en esos campamentos porque yo he hecho una dinámica con los hijos míos. No es que le guste el reggaetón, pero le gusta la música moderna. Y yo he hecho unas tardes de los domingos con ellos y le digo Maridalia Hernández. Ilusionado, ese merenguito, los matamoros, Lucho Gatica, Fernando Villalona, Copacabana, esos merengues. Y al principio me dicen, no papi, que no me pongas eso. Y yo comienzo a hacerle la historia de la música. Se llama cultura musical. Y me han dicho después del tercer domingo, papi, la canción de Lucho Gatica y la de Felipe Pirela, la de Rodríguez de Puerto Rico, Dito Rodríguez, inolvidable. Ay, me ha gustado. Y la de Rubén Bley. Entonces, es decir, que si nosotros trabajamos ese proceso, me he dado cuenta que ellos ya en la casa están utilizando. Me dice, Oliver, pon esta canción, papi. Y él se la sabe. Y me preguntó una de Willy Colón. Pero investiga la historia y él decía que esa historia fue inventada, que no tenía nada que ver con la realidad. Y ellos están inculcando y buscando ese proceso. ¿No tratarían ustedes de llevarle esa cultura musical? Sí, claro que sí. Sí, pero aparte de llevar esa cultura musical, en el ministerio hemos llevado una iniciativa con esos músicos urbanos, haciéndolos entender el impacto que tienen, eso que ellos hacen. Sin embargo, sin ánimo de excusarlos, mientras haya demanda, ellos van a seguir produciendo eso. Pero sí, o sea, nosotros también, dentro de toda la corresponsabilidad que implica la seguridad ciudadana, hemos hecho partícipe y de su conocimiento a toda la sociedad dominicana en su rol, cómo impactan en las situaciones de inseguridad ciudadana. Hemos contactado, nos hemos quedado hasta ser conscientes a los urbanos del impacto que tiene su música en las situaciones de violencia, pero en la parte de llevar esa música per se, no lo habíamos hecho. Bueno. ¡Gracias!